bueno mi gente aquí estamos una vez más desde nuestro octágono con el Beto Ferreiro yo soy Eduardo Martel el vikingo bueno Betico Ecos todavía y reacciones al UFC 264 lo último que tenemos es que dice McGregor que la victoria de Poitier es ilegítima yo de calle te digo que se está equivocando vikingo buenos días buenas tardes buenas noches en el último video lo hablábamos es un mal perdedor pero yo quiero cambiar la palabra mal por un horrible perdedor en las artes marciales mixtas en este tipo de deporte no importa cuánta mala leche existe entre los pugilistas entre los gladiadores cuando se acaba la pelea todo el mundo va y reconoce la actuación del rival y se abrazan y lo hemos visto ahí en el octágono rezan juntos y todos se respeta mucho hay que saber la de crédito al rival es un mal perdedor Conor McGregor es lamentable esta decisión esta decisión que el mismo ha tomado Poitier ganó y ganó bien porque en cinco minutos que fue lo que duró la pelea fue el mejor el mejor yo creo que en vez de ayudar a Conor McGregor en estas últimas declaraciones o las declaraciones que ha dado después de que culminó la pelea en vez de ayudar lo que lo perjudican más hoy seguidores de McGregor están de acuerdo que el hombre no es un buen perdedor mira ahí está saliendo con el tobillo roto incluso por lo que hemos podido y lo estábamos hablando hemos podido averiguar parece Beto que se fractura la pierna antes del tobillo que el tobillo reacciona la pierna esto también hay una imagen que sacó el sitio de BJ Penn Beto que él amenazando a Poitier y a la mujer como con una pistola later algo así es una locura esto ya se pasa de castaño oscuro a mí me da la impresión Beto que no solo que es un mal perdedor sino que Conor McGregor ha perdido su lugar como élite peleador de élite del UFC no le gana a los mejores en las 155 libras y por ende no es de los mejores en el UFC algo que fue hace varios años pero ha perdido tres de sus últimas cuatro lo sometió y le dio bien duro Khabib lo noqueó Poitier y ahora estaba perdiendo el primer asalto dos de las tres tarjetas los tenían 18 y la otra 19 lo que hay que la discusión es que empezaron diciendo que que ha perdido su lugar en la cima Conor McGregor me parece a mí luce como un tipo desesperado tú decías que ha perdido tres de las últimas cuatro peleas y es verdad esta lesión vikingo porque he visto que pocos han hablado del tema esta lesión puede ser en la continuación de lo que ocurrió en la pelea anterior que recibió muchos golpes en las piernas tú sabes que esa fue la clave de Poitier en la segunda pelea de la trilogía le dio muchos golpes en las piernas y después lo liquiden en el segundo asalto ahora ocurre esto primero que todo no tenía chance alguno nos dimos cuenta nos dimos cuenta en cinco minutos el hombre más fuerte el hombre más preparado el hombre poderoso era Poitier yo esperaba más de McGregor fíjate yo esperé ver de McGregor un tipo diferente tomando en cuenta lo que había ocurrido en la segunda pelea y es verdad que salió agresivo salió tirando patadas salió a tratar de sorprender del knockout pero inmediatamente vikingo yo no sé si te pasó lo mismo las aguas tomaron su nivel inmediatamente nos dimos cuenta que el hombre en el octavo no era Poitier y lo de McGregor es lamentable yo insisto se ha hablado muy poco del tema pero esta lesión que estamos viendo en pantalla puede ser la continuación de la segunda pelea que se le debilitaron las piernas fueron demasiados golpes ahí está el tobillo como quedó también parece que la fíbula algo de la pierna se le fractura también eso es horrible ahí lo pueden ver la gente que está con nosotros recuerden darle like al video si les gusta denle like después se suscriben y activen la campanita esto aquí estamos el Beto Ferreiro y quien les habla Eduardo Martel el vikingo hablando con ustedes de UFC y de MMA ecos y reacciones de lo que pasó la noche del sábado el 10 de julio en Las Vegas ahí en el T-Mobile ahí estamos viendo el pie el tobillo después de eso evidentemente no puede pero creo que McGregor donde se escapa Beto creo que McGregor donde se escapa es cuando pierde por esta lesión porque creo que lo iban a noquear lo iban a someter creo que no tenía chance con Poitier es lo que pienso yo no no es que vimos las mismas cosas es decir no podemos estar equivocados tú y yo y el resto de lo que estamos analizando esto y yo sé que hay muchos pero fíjate yo recomendé a todos los amigos que nos siguen en Eduardo Martel el vikingo en el café deportivo de Beto yo recomendé ayer cuando hicimos el último video después de la pelea volver tranquilamente a ver el combate solamente yo decía cinco minutos aquellos que vieron ganar a Conor McGregor después de cinco minutos yo creo que han echado marcha atrás se han dado cuenta la inmensa mayoría porque recibió esos mensajes los cinco minutos fue Porrier el que lo gana fue un justo ganador no quitarle mérito al muchacho el hombre hizo lo que tenía que hacer el hombre tú hablabas lo de la guillotina la forma que la defiende yo no sé si hablar aquí ahora de que McGregor se equivoca la ejecuta mal o darle el crédito a Porrier de la manera que la defiende las dos cosas las dos cosas una reacción una es una reacción a la otra causa y efecto intento de guillotina reacción defensiva de Porrier todo eso es muy válido pero aquí cuando tú quedas mal parado como leyenda que eres como un tipo que tienes un legado escrito es cuando tú tienes tanta dificultad en darle crédito a tu rival cuando tú niegas que el hombre te derrotó cuando tú solamente hablas de que fue el tobillo el que te traicionó y no estamos hablando del otro bueno porque te traicionó el tobillo tiene algo que ver la pelea segunda si yo creo que hay que revisar todo el paquete cuando se habla de una trilogía vikingo hay que hablar de las tres peleas en su conjunto esto que ha ocurrido en la tercera puede ser un reflejo de lo que ya dejó la segunda Conor McGregor ese es un horrible perdedor y yo sé que tiene muchos seguidores y yo sé que tiene mucha gente que es el tipo que vende y que nadie hoy en la UFC vende como él pero esto lo deja muy mal parado yo creo que estamos más cerca del final de Conor McGregor de un regreso fíjate que yo te había dicho antes de la pelea y como siempre les digo si les gusta denle like al video después se suscriben y activan la campanita Beto yo te había dicho antes de la pelea esto te lo había dicho y era que que yo pensaba que el McGregor peleador el tipo de verdad que que daba batalla el guerrero ya no existía y y fue desafortunada la lesión es decir fue una lesión desafortunada pero creo que que evidentemente este McGregor ya no es el mismo y y el ser un mal perdedor que lo está haciendo y muy feo creo que le quita su legado le quita a su presencia fueron las críticas mayores a lo del sábado la manera en que se puso a hablar con Joe Rogan después de la pelea la manera en que ofendió a la mujer a la esposa de Poirier lo que estaba diciendo cruzó varias líneas que son feas ya las había cruzado con con Khabib de momento había regresado a ser el chico bueno trató de ser el chico malo quedó mal y además lo pierde la pelea para mí la iba a perder es decir y ahora podemos si quiere ponernos hablar de lo que de lo que viene entre Poirier y Olivera que es una pelea súper interesante la velocidad de Olivera y su jiu-jitsu contra la potencia y la fuerza de Poirier es una tremenda pelea pero creo que ahora mismo no le gana ni a Olivera ni a Poirier tampoco a Chandler probablemente habría que ver los mejores en la 155 ahí te mencioné tres creo que a la élite no le gana y creo que que debemos ya pensar en la pelea de Olivera y Poirier que es la que viene aunque Dana White sigue diciendo que quiere una cuarta pelea ¿no? Olivera Poirier y Chandler esos tres estoy de acuerdo contigo hoy no le gana Conor McGregor porque Dana White habla de una cuarta pelea de Conor McGregor porque es el tipo de los pollitos es el tipo el que vende es el papá de los pollitos es el hombre que domina ahí el corral y esa es una realidad pero el declive lo hemos visto el tiempo no pasa en vano lo hemos visto en tantos atletas vikingos que nos ha tocado cubrir que fueron muy buenos en su momento los que dominaron estaban en el top pero todo cae como un castillo de arena que se derrumba todo hemos presenciado lo mejor de Conor McGregor hemos presenciado en la carrera pero hemos presenciado también el derribo el castillo que se cae de Conor McGregor y lo hemos presenciado en muchos atletas pero como estamos hablando de UFC lo vemos y yo creo que el legado si él continúa con esta línea de no darle crédito al rival si él continúa con esta línea de cierta manera como ser la víctima no perdí fue el tobillo que me traicionó no eres tan bueno yo creo que eso en vez de ayudarlo lo que lo traiciona yo creo que muchos seguidores de Conor McGregor hoy no se deben sentir para nada contentos después de estas declaraciones porque deja un sabor de boca muy amargo tú hablabas de los tres tú hablabas de Oliveira tú hablabas de Poirier de quién más mencionaste ahí tú mencionabas de esos tres pero hoy yo no creo que McGregor si vamos más abajo en el ranking pueda derrotar a ninguno de los que vienen a continuación ya los tres se ponen a varilla muy alta vikingo muy alta cómo se va a recuperar de esa lesión de esa cirugía proceso largo doloroso proceso que tienes que estar muy fuerte mental cómo está la mente de Conor McGregor está listo para un regreso yo creo que eso si nos apresuramos a hablar de eso yo creo que estamos inventando historias y en algún momento nos sentaremos a hablar de esa pelea de campeonato al final creo que McGregor salió como un mal perdedor salió como extremadamente mal educado y creo que el vapor y la potencia de McGregor ha ido bajando no sé si su próxima pelea y fíjate todo pinta segundo en Hawaii que entre 1.7 y 1.8 paper view que es un gran número un excelente número pero creo que ahora la yo que de vez en cuando tiro mis cositas en la bolsa las acciones de McGregor antes de terminar Beto tienes tanto billete en la cosita de la bolsa porque tienes billete aguantando palos y dando palos de vez en cuando gano de vez en cuando pierdo pero ahí me pasa o pierde más de lo que gana como es la cosa dime yo he sacado la cuenta pero vamos a ver ojalá sea más de lo que gane que lo que pierda para mí antes de terminar Beto ha bajado sus acciones en el UFC y en la CMMI le deseamos una pronta recuperación le deseamos que quede bien de la cirugía como ya está informándose por ahí le deseamos que regrese es bueno para la UFC es bueno para él dinero no necesita ni él ni su familia ni cuatro o cinco generaciones que están por venir pero con este comportamiento si yo creo que mancha un poquito su legado hay que darle crédito al rival si alguien es mejor si alguien lo derrotó dígalo no hay problema con eso y antes de terminar bien claro SOS Cuba Beto SOS Cuba todos somos Cuba hoy si hoy mañana y lo que viene que me gusta esa borrita